Para el canal de YouTube también, Raíces Campiranas La media arepa, para que sigan disfrutando con Oceana y su chanchona Linda gente, linda gente de Sencembra, verdad Y usted que nos visita a diferentes alrededores, pertenecientes a Cazencembra Si usted nos visita el rodeo, bienvenido De igual manera a todos los caserillos y cantones, porque no me los conozco así Muy bien que digamos Al señor alcalde, ingeniero Miguel González, gracias, pero muchas gracias por permitirnos Estar compartiendo con la linda gente acá presente, verdad Y seguimos con Pazabor Con la media arepa, y dice así María Elena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos que hay arriba Le voy a meter la máquina Dame la media arepa, y mamá Dame la arepa, y papá Dame la media arepa, y mamá Dame la arepa, y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebé abalecía aburrido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A media noche borracho perdido Dame la vete, dame la vete, a la bota Dame la vete, dame la vete, que no hay otra Dame la vete, dame la vete, a la bota Dame la vete, dame la vete, que no hay otra Bacando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Porque no encontró amarilla ¡Vamos! Dame la media de pa' y mamá Dame la media de pa' y mamá Dame la media de pa' y mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la media de pa' y mamá A la bota Dame la media de pa' y mamá Que no hay otra Dame la media de pa' y mamá A la bota Dame la media de pa' y mamá Que no hay otra Dame la media de pa' y mamá 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 A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la venta, dame la venta, a la bota Dame la venta, dame la venta, que no hay otra Dame la venta, dame la venta, a la bota Dame la venta, dame la venta, que no hay otra Saborcito, ¿verdad? Así es que gracias por las palmitas ahí, contenticia Ay, en la costa de Guaxaca, vi dinero conocido Tiene el tiempo, te ganes pero cuando se ríes Se me pide la suma cerca, ay 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 Se me pide la suma cerca, ay 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 Se me pide la suma cerca, ay 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 Se me pide la suma cerca, el negro, el negro Se me pide la suma cerca, el negro, el negro Se me pide la suma cerca, el negro, el negro Se me pide la suma cerca, el negro, el negro Ay, en la costa de Guaxaca, vi dinero conocido Tiene el tiempo, te ganes pero cuando se ríes Se me pide la suma cerca, ay 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 Se me pide la suma cerca, ay 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 Se me pide la suma cerca, ay 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 Se me pide la suma cerca, el negro, el negro Se me pide la suma cerca, el negro, el negro Se me pide la suma cerca, el negro, el negro Se me pide la suma cerca, el negro, el negro Se me pide la suma cerca, el negro, el negro Ahí en la costa de Oaxaca Vengan a los conocidos Tendrón y esto es grande Pero cuando te ríes Si me pela su mazorca El negro, el negro El negro, el negro Si me pela su mazorca El negro, el negro En la costa de Oaxaca Vengan a los conocidos Tendrón y esto es grande Pero cuando te ríes Si me pela su mazorca Si me pela su mazorca El negro, el negro Y el hombre del violincito mágico Ariel Linton Pero como cielo en su chanchona El negro, el negro Vela su mazorca El negro, el negro Pero cuando te ríes El negro, el negro Vela su mazorca Bueno, para que siga moviendo ahí las caderas Al estilo de Ocial y su chanchona Continuamos con más saborcito Y saborcito del bueno, ¿verdad? Y seguimos, seguimos, seguimos con más sabor Bueno, pues ahí estamos Ay María, ay María, ay María, ay María, eso le gusta, ¿verdad? Suena maestro, y dice así Dice la vecinita, dice la vecinita Que se murió, ay mi perrita Era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita La encontré aplastadita ¿Cómo fue que le pasó? Un carro la atropelló por andar de enamorada La encontré bien aplastada La encontré bien aplastada ¿Cómo fue que le pasó? Un carro la atropelló por andar de enamorada La encontré bien aplastada Pobrecita mi perrita Era tan, tan, tan graciosita Pobrecita mi perrita Era tan, tan, tan graciosita Dice la vecinita, dice la vecinita Que se murió, ay mi perrita 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 Era tan, 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 tan graciosita Pobrecita mi perrita Era tan, 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 graciosita Ella le hacía, ella le hacía Ella le hacía, ella le hacía Y ella le hacía Pobrecita mi perrita Pobrecita mi perrita Era tan, 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 graciosita Pobrecita mi perrita Era tan, 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 graciosita Ella le hacía, ella le hacía Ella le hacía Y ella le hacía ¡Gracias!